La gracia de cada uno de vosotros a esta hora, ¿cómo amanecimos hoy? Gloria a Dios. ¿Estamos listos para estudiar la Biblia? Creo que solo nuestro hermano director de la radio está listo nada más. ¿Estamos listos para estudiar la Biblia? Amén. Muy bien. Muy bien. A esta hora vamos a tocar un tema que ha sido de gran importancia y bendición para este servidor. En el programa que ustedes tienen, el título es La experiencia del sellamiento. Y es el mismo tema, solo que le he cambiado el título nada más. Pero es el mismo tema que vamos nosotros a estar estudiando a esta hora. Y le he titulado aquí en esta presentación, Sellados para la Prueba. Y quiero comenzar con una experiencia personal que este servidor tuvo mientras crecía. Y mi percepción es de lo que era el mensaje adventista y la preparación. Recuerdo mi padre siempre me llevaba a este tipo de campestres. Mi padre era fiel seguidor del ministerio, nuestro firme fundamento, Hope International. Así que mi padre siempre iba a estos congresos. Y yo recuerdo desde muy niño, escuchando todo lo que se predicaba. Y el concepto mío de adventismo era, les tengo que confesar, un poco aterrorizante. Porque yo escuchaba la persecución, escuchaba que vienen tiempos difíciles, que hay que huir, que hay que escapar. Y yo de niño, cuatro, cinco, seis años, eso me daba miedo. Y yo decía, bueno, aquí hablan de persecución, de que debemos huir. Y yo me imaginaba corriendo por las montañas y la gente detrás de mí persiguiéndome. Y hasta me daba pesadillas eso. Y mi concepto, cuando era niño, y aún por ahí hasta los doce años del adventismo, fue un poco traumático. Porque debemos ser sinceros que el mensaje adventista, la parte escatológica, es un mensaje muy único. Y si uno no lo entiende, puede llenar a muchas personas de temor. Bestia, marca, imagen, decreto de muerte, persecución. Y uno escuchando eso, wow, no. Yo no quiero ser adventista, no quiero ser perseguido, no quiero morir. Esa fue mi experiencia como niño. Y bueno, me comenzó a cuestionar, ¿qué debo hacer entonces para estar listo? Entonces se predicaba, muy bien, debes salir al campo. Debes adoptar la reforma pro salud. Debes adoptar la reforma del vestido. Debes sacar a tus hijos de la escuela. Debes salirte de la universidad. Debes hacer todas estas cosas para estar listo. Y entonces, bueno, yo hubo un tiempo en que yo no encontré satisfacción en la religión. Y a mi edad de la adolescencia, todo perdió sentido para mí. Yo me salí de la iglesia. Pero el Señor de nuevo me toca. Y en el año 2010, el Señor me llama de nuevo a su iglesia. Esta vez con convicciones personales. Y yo vuelvo otra vez a estudiar estas cosas. Y el Señor me ha enseñado a prestarle atención a lo que Dios le presta atención. Ahora, no quiero decir que las reformas no sean importantes. Son muy importantes. La salida al campo es muy importante para la preparación. La reforma pro salud. Todo es importante. Pero hay algo que es de más suma importancia para la preparación, para el tiempo final. Que si nosotros no tenemos esa experiencia, no estaremos listos. Déjenme decirles que van a haber muchas personas que estarán viviendo en el campo que son veganas y serán engañadas. Y no estarán listas para la prueba. Recuerdo yo, escuchando hermanos que decían, lo que pasa es que tenemos que irnos al campo. Porque es que allá el Papa no nos va a poder encontrar. Tenemos que irnos al campo porque los juicios de Dios van a caer sobre las ciudades. Fuego del cielo va a descender. Vámonos. O porque no queremos contaminarnos con los pecadores de la ciudad. Y a muchos les ha pasado lo que le pasó a Lot y a la familia de Lot. Salieron de la ciudad, pero la ciudad no salió de ellos. Y se llevaron la ciudad al campo. Y muchos tienen esa experiencia. Pero como están en el campo, se sienten seguros de que están listos para la prueba. Hemos puesto nuestra dependencia en cosas externas. Recuerdo un hermano en Colombia. La convicción de él era cultivar para el tiempo de angustia. Y para él, debía vivir allá en el campo, bien adentro, donde no entrara ni siquiera un carro. Le gustaba vivir a nueve horas de la ciudad. Así que cuando una vez, él vivía nueve horas, estaba con su esposa. Y le meten la máquina. Así que le abren carretera. Y él dijo, no, el sistema se me está entrando. Así que vendió esa finca y se fue más al cerro. Dos, tres años luego, pusieron líneas eléctricas para que la gente de las fincas pudiera tener electricidad. Él dijo, se me está metiendo el sistema. Se fue más adentro todavía. Porque para él, la preparación para el tiempo de angustia era estar aislado como un monje. Cultivando solamente lechugas. Y cuidando de su lechuga que no se muriera. Así como Jonás cuidaba de su calabacera. Pero no trabajar por los pecadores en la ciudad. Y esa era la experiencia de este hermano. Y hay muchos que creen que el campo lo salva. Mis hermanos, el campo no salva a nadie. El único que salva es Cristo Jesús. Amén. Y solo él nos puede ayudar a estar listos para la prueba. Así que vamos a ver hoy cómo poder estar listos para la prueba. Creo que todos esos temas se van a complementar. Porque en realidad todos llegan a un mismo punto. Y vamos entonces a comenzar con esa pregunta que les dije que íbamos a analizar. Y la analizamos en nuestro primer tema. La pregunta más importante que todo adventista del séptimo día debería buscar encontrar una respuesta. Se encuentra en Apocalipsis 6.17. Que nos dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y aquí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta la respondimos a la luz, en nuestra segunda presentación la respondimos a la luz de Sofonías. Pero hoy la vamos a responder a la luz de Apocalipsis. Vamos al contexto. La pregunta entonces es, ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira de Dios? Hemos escuchado que vienen tiempos difíciles sobre esta tierra. De hecho, ya los estamos viendo. Y la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿cómo podemos sostenernos en pie? Apocalipsis 7, versículos 1 y 4 nos da la respuesta. Recordemos que la Biblia originalmente no fue dividida en capítulos y en versículos. Es decir, Apocalipsis 6, 17, deberíamos leerlo recorrido con Apocalipsis 7. Y Apocalipsis 7 nos da la respuesta, Apocalipsis 6, 17, en cuanto a quién podrá sostenerse en pie. Y Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4. Vamos allá en nuestras Biblias o pueden leerlo también en pantalla. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Después de que se hace esa pregunta, a Juan se le da la respuesta en un grupo especial. Y dice acá, después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamaba gran voz a los cuatro ángeles que estaban en los cuatro ángulos de la tierra, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan está viendo aquí un grupo especial, está viendo cuatro ángeles primero, que están deteniendo los cuatro vientos, están en los cuatro ángulos de la tierra. Y los cuatro ángulos de la tierra significa toda la tierra. El número cuatro es universal, refiriéndose a los cuatro puntos del compás. Y estos cuatro ángeles están aquí deteniendo los cuatro vientos. ¿Con qué propósito? Para que no soplace viento alguno sobre la tierra. Ahora, ¿cuáles son esos vientos que estos ángeles están sosteniendo? Santiago capítulo cuatro, versículo uno, nos dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Apocalipsis 7 nos menciona un tiempo, cuando los vientos se desatarán y como resultado vendrán guerras y calamidades, pero lo que produce eso son las pasiones humanas. Es decir, cuando la Biblia nos habla de los cuatro vientos, está refiriéndose a la obra que el Espíritu Santo hace de restringir las pasiones humanas para que no se desencadenen las guerras y las calamidades. El Espíritu Santo está deteniendo aún hoy todos esos elementos de las pasiones del corazón no regenerado para un propósito, esperando que el pueblo de Dios sea sellado. Así que contextualmente, el día de la ira de Jehová será aquel momento cuando las siete plagas postreras caigan sobre el mundo y la ira de Dios sea derramada. Pero vamos a avanzar, aquí hay una cita del conflicto de los siglos, en la página 672, que nos dice, Cuando Él abandone el santuario, ¿qué tiempo es ese? Cuando Cristo abandone el santuario, ¿qué tiempo va a ser ese? El fin del tiempo de gracia. ¿Qué pasará? Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Vemos entonces aquí que esos vientos son los vientos de las pasiones humanas y los ángeles, cuando se cierre la gracia, van a dejar de contener esos vientos y caerá sobre este mundo una ruina mucho peor que la que cayó sobre Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante que sean detenidos estos vientos? Aquí nos dice que deben ser detenidos para que el pueblo de Dios sea sellado. Es interesante que aquí al sello se le llama el sello del Dios vivo, en el versículo 2. Así que vamos a estudiar acerca de ese sello del Dios vivo. Y vamos a comenzar entonces definiendo cuál es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? La palabra sello es sinónima a la palabra señal. Si nosotros vamos, aquí no está. Así, aquí está Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. Vemos que la palabra sello es sinónimo de la palabra señal. Y hablando de la circuncisión, y vamos a volver a este punto, dice, y recibió la circuncisión como qué? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando uno había sido circuncidado. Vamos a adelantar un poco. Pregunta, ¿cuándo? ¿Qué vino primero? ¿El pacto o la circuncisión? El pacto. ¿La circuncisión era en sí mérito para la salvación de Abraham? ¿O era una señal de que él ya era salvo? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Era Abraham salvo por ser circuncidado o era salvo por guardar o aceptar el pacto de Dios en su vida? ¿Y la circuncisión fue señal de qué? Ah, de la aceptación. Muy bien. Ahora, ese punto es importante para entender el sello. Muy bien, vamos a tener eso en cuenta. Y vamos ahora a Isaías 8.16. Estamos colocando el fundamento para el punto principal al cual yo quiero llegar. Isaías 8.16 nos dice, Hata el testimonio. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora, sella la ley entre mis discípulos. Es decir, el sello de Dios se encuentra ¿dónde? En la ley. Ahora, es interesante que hay un mandamiento específico de la ley que es el que tiene el sello de Dios. Y para eso nosotros debemos entender un poco. Voy a hacer aquí la ilustración con este papel. Digamos, antiguamente, las cartas se enviaban. Aquí, imagínense, esto es una carta, un documento oficial del rey. Y se enviaban y, claro, las enrollaban. Aquí yo la voy a doblar. Pero para darle validez a esa carta o a ese documento, el rey tenía un anillo. Y con ese anillo la sellaba, no donde nosotros sellamos hoy al final, sino en el centro del documento. Ahí venía el sello. Y eso indicaba que el documento era auténtico. Ahora, ese sello tenía tres elementos. Tenía el nombre, el título y el territorio de la persona que ponía el sello. ¿Qué mandamiento tiene el nombre, el título y el territorio de Dios? El cuarto mandamiento. Y vamos a mirar, vamos a identificarlo. Vamos al cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Ustedes lo saben, vamos a leer solo el 11, que es el que tiene estos elementos. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y los santificó. Muy bien. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Jehová. ¿Cuál es el título? Creador. ¿Por qué? Porque dice hizo. ¿Y cuál es el territorio? Cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Muy bien. Así que el sábado es el cuarto mandamiento. Es el corazón de la ley. Es el que contiene el sello de Dios. Aquí tenemos nombre Jehová, título creador, jurisdicción, universo. Bueno, en este caso, la tierra. La hermana Huay parece confirmar este testimonio. En el conflicto de los siglos, página 446. Y nos dice la sierva del Señor, el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los diez mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra. Y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. ¿Por qué Satanás le tiene tanto odio al cuarto mandamiento? ¿Por qué lo quitó de la ley? Porque el cuarto mandamiento es el que mejor revela quién es el legislador. Es el que muestra quién es Dios. El que presenta a Dios como creador, como redentor de la raza humana. Ahora, hasta aquí, vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Muchas personas llegamos hasta aquí y decimos, listo, amén. Para yo estar listo para la prueba, simplemente tengo que guardar el sábado. Y ya está. Y muchas personas hoy, muchos adventistas del séptimo día hoy, nos sentimos seguros que por el hecho que yo guardo el sábado, yo voy a recibir el sello. Pero aquí es el punto donde yo les quería traer. Y vamos a ir más profundo. Porque el hecho que nosotros guardemos el sábado, no garantizará que estaremos listos para la prueba. Y hoy vamos a entender cuál es la experiencia del sellamiento. ¿Cómo podemos nosotros experimentar ese sellamiento? ¿Saben? Es triste la condición de muchos adventistas del séptimo día hoy. Algunos adventistas, voy a citar ejemplos de los Estados Unidos, son adventistas de 7-11. Los que han estado en Estados Unidos recordarán, allá hay una tienda, que es una cadena, está en todo el país, que venden helados. Y se llama 7-11, 7-11. Así se llama, 7-11. Recuerdo cuando estaba colportando, era un verano, y estaba colportando y era el día, julio 11. Entonces, los amigos, vámonos, vámonos, vámonos a 7-11. Y yo, ¿qué hay ahí? Lo que pasa es que como hoy es julio 11, hay helado gratis para todos, solo por hoy. Y no, y eso se metían grandes cantidades de helado, eso con azúcar y todo. Yo, no, no, muchas gracias, yo voy a pasar. Es el día que dan helado gratis a todas las personas en todos los Estados Unidos, en todos los 50 estados de los Estados Unidos. Porque ese es el día, así se llama la tienda, 7-11, 7-11, o sea, julio 11. ¿Por qué digo que algunos adventistas del séptimo día somos 7-11? Guardamos solo el séptimo día de la semana a las 11 de la mañana. Decimos que somos adventistas del séptimo día, pero solo vamos a la iglesia el sábado y eso que vamos a misa de 11. Y luego en la tarde, hermanos, vamos a hacer obra misionera. No, es que he trabajado tanto durante la semana que estoy cansado. Voy a hacer el descanso de la triple S, la santa siesta sagrada, toda la tarde. Porque pues el sábado es para descansar, así que me voy a acostar a dormir toda la tarde. La santa siesta sagrada. Y decimos, y luego decimos, leemos las profecías y predican, los que guardan el sábado serán sellados. Amén, amén. Yo voy el sábado a la iglesia. Yo voy el sábado a la iglesia una horita nada más. Y luego me voy a casa. Mis hermanos, ¿será que es eso guardar el sábado? ¿Será que es eso guardar el sábado? ¿Qué significa la experiencia del sellamiento? Hay un detalle muy interesante aquí. ¿Dónde van a recibir, volviendo a Apocalipsis 7, ¿dónde van a recibir el sello? Dice que lo va a recibir en la frente. En la frente. ¿Será que vamos a poner, vamos a recibir un tatuaje acá que diga sábado, número 7? Así como el que yo tenía en la imagen allí. ¿Saben qué es lo contrario al sello de Dios en el libro de Apocalipsis? Marca de la bestia. Interesante que la marca de la bestia también se coloca en la frente, pero en otro lugar que no se coloca el sello. ¿Saben en qué otro lugar se coloca la marca de la bestia? En la mano. Hoy yo he escuchado cosas que si a uno le aplican una vacuna le van a aplicar la marca de la bestia. Imagínense esas cosas. O que el microchip es la marca de la bestia. O que el Obamacare y bueno, todas estas cosas que es la marca de la bestia. Bueno, si el sello de Dios hemos definido como el sábado, ¿cuál sería la marca de la bestia? Por conveniencia la recibirán en la mano, exactamente. ¿Y cuál será la marca? El domingo, lo contrario al sábado. ¿Está bien? No es ningún microchip, no es que si te colocan la vacuna, los hermanos tienen una infección grande, pueden morir y no, le dicen vaya, vamos a colocarle un antibiótico. No, 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 porque me ponen la marca de la bestia. Imagínense. O sea, nosotros tenemos que entender esto para no caer en esas ideas tan sensacionales. Ahora, en la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Qué queda acá? Aquí está la citadela del alma, le llama la hermana White. El glóbulo frontal, el único lugar a través del cual Dios se comunica contigo. Cuando la Biblia habla de corazón o mente, en realidad se refiere a esta parte aquí. Es allí donde Dios quiere grabar su santa ley, en la frente. Mente, carácter y personalidad, toma uno, página ochenta y cuatro, dice el cerebro, más específicamente aquí el glóbulo frontal, es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disiernen las cosas eternas. Vamos a entrar entonces a entrar en cosas prácticas. Vamos a entrar en cosas prácticas. Las que cosas, dice aquí que qué es lo que nubla la mente, qué es lo que entorpece las facultades perceptivas. Cualquier clase de intemperancia. Mira que la intemperancia no solamente es intemperancia en comer, sino también intemperancia en trabajar. Intemperancia en dormir, intemperancia en placeres, exactamente. La intemperancia en todos los aspectos, en el vestir. Todo eso nubla la mente y no podemos discernir las cosas profundas de la palabra de Dios. Ahora, nos sigue diciendo el versículo 3, que los que son sellados, ¿cómo les llaman? Los siervos, ¿de quién? De nuestro Dios. ¿Sabe cuál es la palabra griega allí? Para siervo. Es la palabra griega dulos. Y es la misma palabra que utiliza Filipenses 2 cuando dice que Jesús tomó forma de siervo. Ahora, dulos es una palabra muy significativa. Porque en el griego es más fuerte su significado. No solamente significa un siervo, sino que significa esclavo. Yo les hago una pregunta. ¿Un esclavo tiene voluntad propia? Si el esclavo le dice al maestro, al amo, yo solamente voy a trabajar contigo un año y luego me voy. ¿Puede decir el esclavo eso? No, yo me voy a tomar este día libre a la semana. O yo me voy a tomar un mes de vacaciones. ¿Puede decirle el esclavo eso? No. El esclavo no tiene voluntad. Y lo mismo los siervos de Dios. Dios les ha dado libre albedrío, pero voluntariamente le han entregado su voluntad a Dios. ¿Pero qué es un siervo? Vamos a dejar que la Biblia misma nos defina qué es un siervo. Hoy el término siervo nosotros decimos, bueno, el que barre, es el que abre la puerta de la iglesia, es el que hace las cosas más humildes. En ambiente de fundación, sin ahí. El siervo es el que corre la segunda milla. Entonces, cuando uno corre la segunda milla y va en contra de sus fuerzas, hay cierta satisfacción en la carne. Ah, soy un siervo, voy a ser salvo. Pero aún es dependiendo de nuestras propias fuerzas. ¿Qué es un siervo? Romanos 6, 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Y espero que ya estén entendiendo a qué queremos llegar con la experiencia del sellamiento. Pero, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero, ahora, ¿libres del qué? Del pecado. Y hechos, siervos de Dios. Entonces, pregunta, ¿cómo se hace uno un siervo de Dios? ¿Contextualmente? Sometiendo a nuestra voluntad, sí. Y ahí el texto me dice, siendo libres del pecado. Yo no sé aquí cuántos estamos en esta experiencia. Libres del pecado. Entonces, ¿cómo voy a colocar eso junto con Apocalipsis 7? ¿Quiénes van a recibir el sello? ¿Los que guardan el sábado o los que son libres del pecado? Los que son libres del pecado. El sello de Dios no se va a colocar sobre nadie. Escuchen lo siguiente. No se va a colocar sobre nadie que tenga un pecado acariciado. Es por eso que creer que yo puedo seguir pecando hasta que Cristo venga, es peligroso para nuestra salvación. Porque el sello de Dios se colocará sobre los que están libres de pecado. No sé cómo estemos nosotros en esto. Si estamos experimentando la libertad del pecado, ya no eres más esclavo del pecado, sino que eres dulos de Dios. Esclavo de Dios. ¿Saben cómo se reconocían a los esclavos en el Imperio Romano? A los esclavos antes los marcaban como marcan hoy a las vacas. Y es la palabra griega estigma. De ahí viene esa palabra en español, estigma. Y Pablo utiliza esa palabra en Gálatas 6.17 cuando él dice, Pablo podría decir con certeza, yo soy esclavo, yo soy siervo del Señor Jesús. Y cuando le preguntaban, muéstrame las marcas. Mira, acá me azotaron en la espalda. Mira, aquí mis manos, aquí cuando me pusieron en el cepo. Mira, cuando me dieron palos en la cabeza. Yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo apeló a la cultura romana para hacerles entender que el único persona a quien podemos ser esclavos sin violar nuestra individualidad es a Cristo Jesús. Y lo mismo van a experimentar los sellados. Ellos tendrán sobre su cuerpo también las marcas del Señor Jesús. ¿Tienes tú la marca del Señor Jesús sobre tu cuerpo? ¿O qué marcas tienes? La marca en la Biblia es un símbolo de identidad. ¿Ok? O pertenencia. Cuando usted marca una vaca, usted está diciendo, esta vaca me pertenece. ¿Con qué te identificas tú? ¿Con qué te identificas? ¿Te identificas con tu abusador? ¿Te identificas con tus mentiras? ¿Te identificas con tu pecado? ¿O te identificas con Cristo? Ahora, vamos entonces a avanzar. El tiempo se está yendo. Y vamos a otro punto del sello. Hemos dicho que el sello de Dios es el sábado. Pero este testimonio parece un poco contradictorio a otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También en Efesios capítulo 4, versículo 30. Nos dice que no contestéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Uno más. Segunda de Corintios 1, versículos 21 y 22. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo podemos entonces armonizar el hecho que, por un lado la Biblia nos dice que el sello de Dios es el sábado. Y por otro lado se nos dice que es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos armonizar esas dos cosas? Bueno, es muy sencillo y el idioma español nos ayuda. La palabra sello en español puede referirse tanto a la marca que queda sobre un papel como también al instrumento con que yo sello. ¿Correcto? ¿Sí? El instrumento que uno lo coloca en tinta y luego... Eso se llama sello, ¿cierto? Y la marca que queda allí también se llama sello. Pregunta, ¿cuál es el instrumento que sella? El Espíritu Santo. Y la marca que queda es el qué? El sábado. ¿Estamos entendiendo las dos dimensiones del sello? Ahora, yo quisiera explicar esto con base a dos ejemplos. Uno de la circuncisión y el otro ejemplo del bautismo. Y déjenme decirles que el sello de Dios tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión interna y tiene otra dimensión externa. Y eso es importante para saber cuándo es el tiempo del sellamiento. Y voy a hacer una prueba antes de explicarlo. Ahora, ¿cuántos creen que el sellamiento es después de la ley dominical? Alcen su mano, sin temor. ¿Cuántos creen que el sellamiento es después de la ley dominical? Sin temor, ¿ninguno? No les dé temor si lo creen, adelante. Muy bien, solo la hermanita. Acá hay unos hermanos. Muy bien, excelente. ¿Cuántos creen que el sellamiento es antes de la ley dominical? Muy bien, aquí algunos dicen que es antes. ¿Cuántos creen? ¿Y los demás qué dicen? No están seguros. Muy bien, vamos a ver que todos tienen la razón. Es ambos. Y usted va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que es ambos? Antes y después. Para entender eso, debemos entender las dos dimensiones del sello. ¿Ok? Hay una dimensión interna y hay otra dimensión externa. Y lo voy a explicar con la circuncisión y con el bautismo. Bien. En cuanto a la acción externa de la circuncisión, leemos en Génesis 17.10 que Dios la ordenó explícitamente para que Israel la practicara como el acto externo de la circuncisión. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer lectura del texto. En Génesis capítulo 17, versículo 10, dice Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Así que fue un mandato que Dios dio que se practicara el acto externo de la circuncisión. Pero en realidad, ¿qué cosa significaba? Esto era tan importante que nos dice el versículo 14 que el incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. O sea, era muy importante que para pertenecer al pueblo de Dios debía ser circuncidado. Entonces, ¿era la señal externa importante, sí o no? ¿Recuerdan cuando Moisés estaba viniendo ya de allá de Labán y Dios lo llama para que libere al pueblo de Israel? Él tenía a su hijo, Gerson, y no lo había circuncidado. Y se le aparece un ángel a punto de matarlo. Y la esposa de Moisés afila un cuchillo y a carne viva coge y circuncida al niño para que no muriera Moisés. Imagínense cómo sería eso de doloroso, a carne viva. Era muy importante, tan importante que Dios amenazó de muerte a Moisés por no haber circuncidado a su hijo. Pero la acción externa de la circuncisión era simplemente una señal externa de una experiencia interna. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Cuál era el significado profundo de la circuncisión? Los judíos perdieron de vista esto. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. ¿Cuál era el significado espiritual detrás del rito de la circuncisión? Eso es lo que queremos resolver. Y el versículo 6 nos dice, Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, ¿para qué qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, ¿el corazón es que algo externo o interno? Es algo interno. La circuncisión externa solamente debía responder a una experiencia interna, a la circuncisión del corazón. Pregunta, ¿qué se quitaba en la circuncisión? ¿Y el prepucio es qué? Carne, ¿cierto? Tejido. ¿Qué se quita en la circuncisión del corazón? ¿Sabe qué se quita? La carne de pecado. El prepucio del corazón. Eso se quita. Es interesante, el hermano Marcelo lo explicaba. ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham, ábrate la oreja? O ábrete la nariz, o ábrete el labio. ¿Por qué le pidió que se cortara el prepucio? Pregunta, ¿cuándo fue el rito de la circuncisión instituido? ¿Antes del pecado con Agar o después? Después. ¿Y con qué peco Abraham con Agar? ¿Cuál fue su miembro de pecado? Ah, muy bien. Cada vez que Abraham y su descendencia se miraran sin prepucio, se debían acordar, es por fe y no por obras. Es por fe y no por obras. Y ese era el significado de la circuncisión. Que es por fe y no por obras. Que es circuncidando el corazón, no la carne que alcanzamos aceptación ante Dios. El pueblo de Dios perdió como significado este rito de la circuncisión. Ahora, lo mismo sucede con el bautismo. El bautismo es una señal externa de una experiencia interna. Hay personas que han hecho, conozco personas que se han bautizado hasta cinco veces. Y dicen, oh, Señor, perdóname, cometen un pecado. Y luego van todos humillados ante el pastor. El pastor, hay pecado. Por favor, bautíseme otra vez. Hago un paréntesis. ¿Es necesario tantos bautismos? ¿O qué ha dado Dios para resolver esas cosas? La Santa Cena. Lavamiento de los pies. ¿Sí? Eso es lo que el Señor ha dado para resolver esas cosas. No podemos tomar el bautismo como juego. ¿Bien? Ahora, Marcos 16, 15 y 17, vemos que el bautismo es tan importante, la acción externa, que es una condición para la salvación. El que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Pero, ¿cuál es la experiencia interna que debe corresponder con la acción externa del bautismo? Primera de Pedro 3, 21 y 22, vemos aquí las dos dimensiones. Nos dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No quitando las inundicias de la carne. ¿Eso es qué? ¿Externo o interno? Externo. Muy bien. Sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Eso qué es? Interno. Hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautismo externo no me purifica la carne, sino que es simplemente un rito externo que muestra que mi conciencia ha sido regada o ha sido aspirada o ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús. Si tú te has bautizado sin experimentar esto, has entrado vivo a las aguas del bautismo. Ahora, algunas personas creen que el bautismo soluciona todo y que ya después de bautizado, una vez bautizado, siempre salvo. Martín Lutero lo dijo de la siguiente manera. Mira, yo creí que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero el muy cretino sabía nadar y ahora yo lo tengo que matar todos los días. Ese cretino sabe nadar y después de que nos bautizamos tenemos que luchar con el viejo hombre, ¿cierto? Tenemos que luchar con el yo, él sabe nadar y por eso lo tenemos que sepultar todos los días. ¿Estamos entendiendo, cierto? Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? A la experiencia sabática. Porque dijimos que el sábado es el sello de Dios y corresponde a la experiencia externa del sello. Pero ese sello externo, Dios lo va a colocar solo aquellos que en su experiencia interna estén teniendo la experiencia sabática. ¿Y cuál es la experiencia sabática? Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 8. Noten que primero están en el corazón antes de que se coloquen la mano y en la frente. Estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una... Esa palabra clave ahí. Señal. Deme un sinónimo. Sello. Muy bien. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué queda acá entre los ojos? Aquí la frente, ¿cierto? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten que la señal externa se coloca después de que la ley esté en mi corazón. Recuerdo conocí a una hermana que iba a nuestros congresos allá en Colombia que ella se tomó este versículo muy literal y ella se colgaba con la ley de Dios aquí. Y ella entonces andaba siempre con la ley de Dios aquí colgada en el pecho, justo aquí en el pecho. Y hermano, ¿y usted por qué anda con la ley de Dios? Le preguntaban. Lo que pasa es que Deuteronomio dice que hay que colocarla en el corazón. Y la hermanita tenía un carácter. ¿Será que nos sirve a nosotros colocarla en la ley solo ahí colgada? Hay gente, no sé si acá en Bolivia lo hacen, que tiene la Biblia como un amuleto y la tiene abierta en su casa en el Salmo 91. No sé si acá lo hacen. En Colombia eso es una tradición. Usted va a todas las casas, especiales de hogares católicos, tiene la Biblia en el Salmo 91. Ay, ¿y por qué la tiene ahí? De hecho, esa página ya está curtida, amarilla ahí. No, no, porque es que allí está la promesa de protección. Así que si nos van a hacer algo malo, pues yo la tengo ahí para que la Biblia nos proteja. Algunos también tenemos la religión el sábado como un amuleto, como si ese acto externo fuese suficiente. Mis hermanos, yo había comenzado hablando de normas. Eso tiene su lugar. Pero si no hay una experiencia de corazón, si no hay una experiencia de carácter, si no hay una experiencia interna, yo no recibiré el sello de Dios. Muchos, cuando nos damos cuenta de la pecaminosidad de nuestra vida, comenzamos nuestras reformas al revés. ¿Sabe dónde comenzamos? Acá primero. Comenzamos de afuera hacia adentro. Pero la reforma no se hace de afuera hacia adentro. La reforma se hace de adentro hacia afuera. Porque Jesús enseñó la levadura que para que la masa crezca, debe primero ponerle adentro la levadura y leudarla toda la masa. Y la levadura actúa sólo cuando hace parte de la masa. ¿Tú quieres crecer en Cristo? ¿Amén? Necesitas estar leudado con el Espíritu Santo. Porque sólo la levadura del Espíritu Santo, la levadura tiene varios significados, puede ser pecado, pero también representa al Espíritu Santo. Sólo la levadura del Espíritu Santo puede hacernos crecer como hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y necesitamos la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, la experiencia sabática es conocer a Dios. La experiencia sabática es la experiencia de justificación y santificación por la fe en el garante que es Cristo Jesús. Y déjeme cerrar con unas citas. Déjeme cerrar con unas citas del Espíritu de profecía. Que vamos entonces a determinar cuál es el punto divisor entre la experiencia interna y la experiencia externa del sellamiento. Hay unas citas que aparentemente se contradicen. Vamos a leer esta. Manuscript Releases, volumen 10, página 252. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado en sus frentes. No es un sello o una marca que se puede ver, sino un asentamiento a la verdad como intelectual, como espiritual, que nada los puede mover. Miren qué tremendo esto. Si hoy me mueve el trabajo o el dinero, ¿cómo será cuando venga la prueba dominical? Yo no sé qué te mueve hoy a ti, pero aquellos que estén sellados no los mueven ni el mismo infierno, porque están anclados en la roca que es Cristo Jesús. nada los puede mover. Así te amenacen con perder tu vida, nada te mueve. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá en verdad ya comenzado. pregunta, si usted lee el contexto de esta cita ya se está refiriendo al zarandeo específicamente a la ley dominical y de acuerdo a esta cita el sellamiento es antes o después del zarandeo? De acuerdo a esta cita. Antes, sí, porque dice que primero deben ser sellados para que estén listos para el zarandeo. Aquí se estará refiriendo a la experiencia interna o externa? Interna. O sea que hoy estamos viviendo ya en el tiempo del qué? Del sellamiento. Algunos están esperando hasta que llegue la ley dominical para, ay, ahora sí voy a ser cristiano. Si usted no ha tenido victoria sobre sus pecados antes de la ley dominical usted va a recibir la marca de la bestia. Mire que lo que estamos diciendo es serio. Porque hoy nosotros tenemos que estar listos para esta prueba. Por eso, o sea, lo que hemos estado escuchando es muy solemne. Porque entendemos que los tiempos son solemnes, son críticos y tenemos que estar sellados con el Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora está otra cita. El sábado, este es el conflicto de los siglos, página 663. El sábado será la gran prueba de lealtad. Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando la prueba final le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, que es el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la verdadera observancia del verdadero día de reposo sábado, en obediencia a la ley de Dios será una señal ¿qué? Eso significa que es una señal ¿qué interna o externa? Externa de la lealtad al Creador. Miren, ¿cómo es que Dios le va a demostrar al mundo quiénes son los que han tenido una experiencia con Él? A través de la prueba los que guardan el sábado. Pero no es la observancia del sábado en sí la que nos hace hijos de Dios. Es sólo una señal externa de una obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Les coloco un ejemplo. Digamos, Dios le dice a los ángeles, ángeles, prepárense porque yo me voy a llevar a Daniel. Daniel Miranda está listo para el cielo, lo quiero llevar. Y los ángeles, ay Dios, yo sé que él es un joven especial, hace obra misionera, pero pues mira, cómo te ha fallado tantas veces en estos pecados. Mira lo que fue en el pasado, Dios, ¿estás seguro? ¿No vas a colocar el cielo en peligro llevando a Daniel allá al cielo? Y como Dios conoce la duda que puede haber en los ángeles, dice, muy bien ángeles, esperen entonces que yo voy a someterlo a él a prueba y a la iglesia. Y miren cómo va a reaccionar. Ese es el propósito de la prueba, mostrar al universo quiénes son de Dios y quiénes no. No porque Dios necesite saberlo, porque él ya lo sabe, pero el universo no lo sabe. Y para eso el universo y el mundo necesita una señal externa. en este caso es el sábado. No todos, joyas de los testimonios tomados, páginas 69, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Tremendo eso, hermanos. Ahí está. No todos los que profesan ser el sábado serán sellados. Por eso el sello es algo más que la observancia del sábado externa. aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe. ¿Fue por falta de conocimiento que se van a perder? No. Todo lo tenían, pero ¿qué faltó? no hicieron obras correspondientes. Tremendo será el juicio sobre aquellos que tuvieron luz, pero no hicieron obras correspondientes. La imagen de la bestia será formada, Maranata, página 162. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino eterno. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. ¿Se ve que algunas citas parece que el sello es antes de la prueba y otros después? Aquí está hablando de la parte externa, porque está hablando de la marca de la bestia y eso. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose de aceptar un falso día de reposo se alistarán bajo la bandera del Señor, Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Mis hermanos, la prueba dominical no va a ser para desarrollar el carácter. La prueba dominical solo es para mostrar qué hay en nosotros. Es en la prueba cuando se revela el carácter y la prueba dominical va a mostrar qué es lo que tú y yo hemos estado edificando todo este tiempo. solemne el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Comentario bíblico adventista tomo 7 987 El Señor me ha mostrado claramente la imagen de la bestia se formará antes de que termine. Ok, esta es la misma cita. Conflicto de los siglos página 599 El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de la prueba que le espera. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Ahora quiero terminar con estas dos citas. ¿Quiénes recibirán el sello de Dios entonces? ¿Quiénes son los que estarán listos para el gran día de la ira de Dios? Ninguno. Escuchen lo siguiente. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Hermanos, ¿es solemne o no? Es solemne. ni la mancha del egoísmo, ni la mancha de la avaricia, ni la mancha del chisme, ni la mancha de la crítica sin que tenga una sola mancha. Y esta última, el sello del Dios vivo será colocado únicamente sobre aquellos que tienen un carácter semejante al de Cristo. ¿Sólo quienes van a recibir el sello? Los que tengan un carácter semejante al de Cristo. Esa es la preparación, mis hermanos. La preparación que debemos tener hoy es la experiencia sabática que es la obra interna del Espíritu Santo que desarrollará en mí un carácter semejante al de Cristo. Si las reformas externas corresponden a esta experiencia alabado sea al Señor. Pero si no corresponden a esta experiencia es vana profesión duro y pesado yugo para el cristiano. ¿Cuántos quieren decirle al Señor Señor séllame con tu Santo Espíritu? Que el Señor le bendiga mis hermanos y que podamos nosotros ser sellados hoy por el Santo Espíritu de Cristo. Dios le bendiga. Amén. Amén.